Bueno, les vamos a pedir a los chicos del U17 que están clasificados al octogonal final de clubes a que pasen acá al frente, así los conocemos todos estamos esperando que la Confederación Argentina de Básquet se decida y nos dé la licitación, fuimos únicos oferentes hasta ahora así que deberían darnos para organizar acá pero las cosas de la Confederación no las sabemos nosotros así que les pedimos a los chicos del U17, así ya les damos un aplauso ya los bendecimos para ese octogonal final la verdad que es un orgullo para el Club de Regatas Resistencia tener un representante entre los ocho mejores clubes del país aplauso para nuestros U17 a seguir entrenando fuerte, ustedes ya saben algunos tienen recepción en estos días solo su recepción y después tienen que descansar y entrenar descansar y entrenar y nada más ¿no? mañana recepción, bueno pero solo eso, ese permiso nomás tienen un aplauso para nuestros U17 gracias chicos, con todo ya vendimos todos los números todos hay muchos premios para sortear muchos, muchos chicos, vamos a ver vamos a ver vamos a ver